Rambo, el original, actualízate. Oye, Rambo, ¿cómo? Son los 13, aquí están los 13 pasos de la recuperación. Oye, Rambo, ¿cómo caíste? ¿A los cuántos años caíste en droga tú? Yo caí a los 15 años cuando llegué a la 36 de Goyen, donde la banda Triple. ¿Cómo caíste? ¿Con quién te brindó? Era bogotero pandillero, pues, y me salió a las bandas, y me hice pandillero, y me gustó la marihuana, fumarla siempre. ¿Y? Y fumé marihuana hasta los 18 años, y ahí fumé polvo. ¿Te gustó? Me gustó ya la marihuana y el polvo. ¿Y? ¿Te endulzaste? Me gustaba comprarla y fumarla, y después me tomaba los tragos, fumaba unos 15, 20 paquetes. Iba subiendo la edición cada vez y cuando, hasta que ya me adicté a fumar diariamente 15 baretos. ¿Y tu mamá y tu papá? Mi mamá me hablaba, mi papá no hablaba nada, mi abuelo me hablaba que me cuyo, era el sabor de pesa también, y no hacía caso a nada. Las novias de Alborá tampoco le hacían caso. ¿Pero cómo te va a ver a tu abuelo? ¿Cómo? El abuelo me regalaba dos billetes a 50 mil. Y también las novias me mantenían, las novias. ¿Y también tú robabas o no robabas? Sí, robaba de repente, me gustaba andarle robando, pero cuando yo estaba borracho me gustaba andarle robándole a la gente. ¿Y la banda triki? La banda triki si era atracador criminal, pero la banda triki. ¿Y tú andabas ahí? No, también le abría la puerta porque contaban los millones, ahí contaban los millones nomás. ¿Pero tú no andabas robando? No, yo abría la puerta que contaban los millones y me regalaban 250 mil. ¿Y ibas a tu casa? Claro, ni mi mamá, pero mi mamá se iba a paralelo, quería que se vaya. Pero, ¿y tú cómo tu vida cambió? Porque yo... ¿Y tuviste preso? Claro, pero en la peticería me compré una celda y viví ahí tres años de renacimiento. ¿Preso? Claro, pero en el nacimiento me compré una celda. ¿Y por qué caíste preso? ¿Y por qué tú dijiste que tenías seis años y eran solo tres? Seis con tres, pues. Entonces, caí preso por mis hermanos porque los buscaban a Brumel y a Cangrejo. ¿Y tu madre qué, a ladrones? Brumel era tráfico y el otro sí era asaltante. ¿Y por qué te llevaron a ti? Porque me cogieron los manos porque no le encontraban a Brumel y a Cangrejo y me cogieron a mí. ¿Tú no tienes nada que hacer tú? Pero así eran esos rayos malvados, en las épocas de los de hace años atrás eran así esos rayos malvados. ¿Te llevaron a ti por culpa de otros? ¿Y de qué te acusaron? Que yo me había robado 250 millones de pesos, de millón, ni chichas, ni limonada. ¿Tú no fuiste? Nada, porque yo no era nada. ¿Pero pagaste qué tiempo? ¿Pero pagaste qué tiempo? ¿Pero pagaste qué tiempo? ¿Pero pagaste qué tiempo? ¿Pero sin ser ni chichas, ni limonada? A veces tú pagaste lo que tú, ya tú pagaste por otro, pero tú no pagaste por lo que tú hiciste. ¿Por qué también tú delinquías? Claro, pero sí tuve que pagar por lo que yo dije. Yo decía eso también. ¿Y cómo cambió tu vida? Cuando me encerraron en el 2000, me encerró mi hermana, cuando me fue la novia de Nueva York, y ahí me encerró Valvín en una clínica, allá en Durán Tambo. ¿Te encerró una clínica? Claro, en el Jorge Flor, y ahí me encerraron seis meses. ¿Y? ¿Y quién te dio el pastor? El pastor me dijo... ¿Cómo que te dice? ¿Cambia o te vas a morir? El pastor me dijo así, vea, mijito, usted cambie su vida porque usted ya está buscando que lo maten con la edad que tiene, me dijo. ¿Cuántos años tenía? 38 años cumplidos. ¿Y? Y verdad, era la plena, entonces, pum, me puse ayuno y oración, ayuno y oración, y pum, volaron las legiones. ¿Y cambió tu vida? Parece mentira, ni más me dio ganas de chupar, ni ganas de fumar tabaco, ni marihuana de polvo, ni más en mi vida. ¿Cuántos años tiene recuperado? 17 años cumplidos. ¿Y tiene familia? Claro, pero a los 12 años le dice a mi mujer, a mi hija, a mi mujer que tengo. ¿Trabaja y mantiene? Claro, pero trabajo y mantengo desde el 2000. Ay, está trabajando bien. ¿Y en qué trabaja hoy? Aquí tengo 12 años, la previsora, el piso 25. ¿Ya no roba? No, no hay. ¿No te hagan de robar? No, tampoco. ¿Y de fumar? Tampoco, en el nombre de Jesús. Ay, un saludo para la página Mario Cabeza del Team. Un saludo para la página de Mario Cabeza, Tilin, Tilin. Gracias. Miñani, gracias. Ok, miñani, ok, gracias.